Música Muy buenas damas y caballeros Bienvenidos una vez más a la matmorra de CineMasComics junto con los emisarios de la verdad Regresan con... Pero no, 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 no No, 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 no Porque esto ha cambiado, ahora es Van a hacer un Jurassic World Más oscura, más parecida Según la definición Del mismo Bayona Esto será como Episodio 5, es el emperio de contraataca Para Star Wars, como la ira de Khan Para Star Trek Como, como, como Como Zack Snyder En el cine de superhéroes Que van a comer, le han debido pasar aquí a una Bayona, que por cierto Ha estrenado recientemente Viene a verme y hay gente que la gusta Mucho por ello Hay gente que dice que Lo está petando Has dicho está petando en internet Eso significa que a la gente le está encantando lo que está poniendo en internet No es que lo estén pirateando No, es que lo está petando Lo está petando En internet No En taquilla, en redes sociales Se refiere a que está triunfando la película Que es por molestar Ah, vale, vale Es por tomar los huevos Fíjate que más se le oye Habla Y dice que estás en fría Me hace Do Do Que Jurassic World Va a ser más dark Más oscurita Dos La segunda parte La va a dirigir Bayona Que le han pasado el guión Y que ha hecho esos comentarios Y teniendo en cuenta El orfanato Y un monstruo viene a verme Quizás ese tono más oscurio Puede irle a él Pero no sé Yo sé La saga La saga De Parque Jurásico Ya no solo oscura, eh Hablamos de terrorífica Sí, quiero decir Parque Jurásico Su thriller Se intriga Porque son monstruos Se comen gente Algo de terror Se puede decir que tendría Pero Puede caer en el tema De los sustitos Y tal Con los bichos Puede ser muy mala Tío Falta dientes Siempre faltan dientes Macho Falta dientes A mí hay una cosa Que ya lo dije en su día Cuando hicimos el vídeo Que habían confirmado A Bayona Como Jurassic World Dos cosas Una La facilidad que tiene Moverse en esos círculos De Bolívar Ha tenido la suerte De salir del SCAC Ser profesor del SCAC Hacer una película Convertirse en Un niño bonito En España Después salir al extranjero Y conseguir que funcione Todo lo que hace Todo, todo Llegar a impresionar A alguien como Steven Spielberg Para que le permita El mando de Jurassic World Es un tío Que ha conseguido Ha hecho Suficientemente exponencial Película Película O sea La película era un paso De gigante Que gente tarda Muchísimo tiempo Bueno y un monstruo Está siendo un tío En fazo Que le va a dar Todavía más salas Ahí dentro de ese círculo Pero hay una cosa Que yo no sé Si le va a ir bien Y es Nunca Se va a haber metido En un blockbuster Tan grande Como este Y más después Del reventón Que pega Universal Con esta película Es que ahora mismo Estoy pensando Lo más que estoy pensando Entre los autores Están haciendo pelis En Estados Unidos Que no han llegado Al nivel de Bayona O Paco Cabezas O Jaume Colbert Serra Que han hecho cositas Pero se han quedado Siempre a medio camino Pero se han quedado A medio camino Vale claro Colbert Serra te recuerda A chupar el pelis Con Liam Neeson Que Quiero decir Está en un nivel Medio De lectores Casi de contrato Ahora mismo De prestigio Y con mucha diferencia De como son Es que es Bayona Está Bayona Y Almodóvar Almodóvar Tiene su La gente que lo Apoya en esos cincos Pero es otro tipo de cine O sea es un cine Completamente distinto Es que Almodóvar Es un mundo aparte Es el que El que poco a poco Se ha ido de esa pared Diluyendo ahí Es Amenávare Ferdadillo Es desaparecido Ferdadillo Es verdad Juan Carlos Desde que estuvo 28 semanas después Correcto Se han anunciado Muchos proyectos Sí Creo que Se han anunciado Que se lo quería El remake Del cuervo Pero la relación Además con demasiados Títulos Y se ha quedado ahí A día de hoy Bayona es el español Con más prestigio En Hollywood Y joder Es una franquicia Muy grande Lo que ha hecho Y ha cuidado mucho Lo que ha hecho Y ha cuidado mucho Los títulos y las historias Así que Yo A mí me da un poco de cosa El tema del cambio De terrorífico Si lo haces más oscura Tampoco me importa Puedes hacer un parque Más apocalíptico Y ya está Pero lo que no es Un parque de terrorífico Y se ha dado sus títulos A ver, el mundo perdido Ya era algo más oscura Sí Correcto Por ejemplo Pero oscura significa terrorífica Y en este caso Sí que han dicho terrorífica A mí por eso Que no quiero que caigan En los sustos De uno andando Muestro Uno andando Todo el rato así Qué bien Estás escribiendo en Doom Tío Estos juegos de tercera persona Eso es Qué bien Vamos a jugar al Half-Life Pues que no quiero que sea así No quiero que Tendrá a Chris Pratt Sí La película funciona La película va a ser un película Solo por Chris Pratt Es que es tío Es muy grande 1,85 metros Dejad un comentario Sobre lo que os parece El cambio de tono De la franquicia Y una siguel Tampoco es un cambio Grandísimo O sea Podría haber sido más grande Que en lugar de Dinos abrios Y una siguelos Era un remake Disforzado de reboot O sea Ya era una cosa Limitadita A ti te puede gustar Más o menos Pero la cosa funcionó Comparala con Cazafantasmas Que más o menos Es algo similar Sí También un reboot Mezclado con un remake No A ver Pero funcionó Cazafantasmas no Cazafantasmas es un despropósito A ver Universal Hasta que llegó Star Wars Se había comido a todo Dios El año pasado Así de siempre Universal Lo reventó Reventó toda la taquilla Hasta que llegó Star Wars No vas a primar En gastos con Judas Y Wotos Por eso te digo Que nunca se ha visto Bayona en una semejante Y espero que lo haga bien Que aproveche Si yo te digo una cosa Si consigue que Jurassic World 2 Sea una película buena Va a ser el colmo ya Hablando de La última La última de Paco Cabezas Que ya está en DVD Si queréis verla Hay por ahí En Netflix Y la de Mr. Roy Es curioso Ese es el que dirigió Una temporada de Penny Dressful Me encanta la estética de esa serie Bueno Comentarios Comentarios De Bayona Que se parece el cambio Es que Mr. Ray tiene un gran problema ¿Cuál? Anna Kendrick O siempre tiene ese problema El cine de Hollywood tiene ese problema Si si Hollywood tiene a Anna Kendrick Nadie sabemos como lo hace Está ahí y sale en las películas Hasta en Crepúsculo Hasta en Crepúsculo sale ¿Sale en Crepúsculo? No sé Haciendo de la amiga De la amiga humana De Verat No jorobes También sale en esa Hostia ¿Qué pasa? Correcto ¿Quieres ser la nueva Samuel Eliexon o qué? Pero Blanca Pero Blanca Bien mujer Pues enhorabuena por ella Que cobre todo lo que quiera Comentarios Lo dicho Uno Bayona ¿Qué papel creéis que va a desempeñar? Le van a dejar funcionar como él quiere Y va a hacer un buen papel Realmente Esto se enfrenta a algo Yo creo que es muy nuevo Y dos Que os parece el cambio de tono No tono Sino igual la oscilación Hacia algo un poco más oscuro En nuestro caso A mí es que No sé lo oscuro Es que dicen terror Terrorífico directamente Yo no quiero que sea terror Si era terror oscuro Pues vale No quiero terror No me gustaría Comentarios Y un ardo a la frente ¿Y sabes que la sepia Si buena sepia vuelve? Y faltan dientes También un diente ¿Qué falta ahí? A ver ¿Cómo te explico? Soy un Indominus Rex ¿Y qué soy? Pues un T-Rex Me he quedado como me he quedado Con una sepia Con una serpiente Ya haces tú Que bien ¿Qué pasa? Alguien montó una orgía De reptiles Y Primero En Diversic Park Ya los metaban con ranas No Rellenaban los ojos Adenas que faltaban Con ranas Sale a crispral Pero como te lo explico Que es que han metido Indominus Rex Y haces Oh Puede camuflarse Porque está mezclado Con una sepia Haces ¿Y por qué no lo has dicho Un puto camaleón? No Sepia Por aburrimiento Sale a crispral ¿Qué ves? Había uno y se lo papean ¿También saldrá la Dallas Howard? Sí, Dallas Howard Película Ala, un nardón ¿Sabes que no vamos a jugar La llamo Dallas Porque la canción allí? Oh Oye Yo no sé por qué estoy bailando Hasta... 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 Hasta...